El día de hoy hablaremos sobre las orquídeas y cuándo es necesario hacer un trasplante, cuándo tenemos que cambiar el sustrato a una orquídea, eso y muchos datos más los veremos el día de hoy. Y por aquí amigos las orquídeas que vamos a trasplantar el día de hoy. A estas orquídeas les vamos a cambiar el sustrato ya que desde que las adquirí tienen el sustrato original. Entonces como podrán ver ya tienen mucha raíz aérea y ya es necesario hacer un cambio del sustrato. ¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy su amigo Martin Murillo y estoy muy contento de tenerlos en este video. Primero que nada quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores y a todas las personas que siempre me dejan su muestra de cariño aquí abajito en los comentarios. También quiero recordarles que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Aquí abajo también les dejaré el link para que me sigan. Además no se les olvide visitar mi página de internet que es www.imaginatuespacio.com Un blog de jardinería creado para personas que aman y quieren cuidar a sus plantas. Una pregunta que ustedes se podrían estar haciendo es ¿Cómo sé cuándo tengo que cambiar el sustrato de mi orquídea? Y aquí un ejemplo. Yo recomiendo que cuando la orquídea ya no tenga flores es el momento de hacer el cambio del sustrato. Ustedes tienen que esperar que esas flores se caigan y después hagan el cambio. No recomiendo que cambien el sustrato de su orquídea cuando ella está con flores. No es lo ideal. Primero esperen que la orquídea tire esas flores. También cuando ustedes observen que su orquídea está muy desarrollada y tiene mucha raíz aérea. Ese también será un momento para cambiar el sustrato porque ella requiere un nuevo espacio. Otra pregunta que ustedes estarán haciendo es ¿Cuál es el sustrato ideal para una orquídea? Ok. El sustrato para las orquídeas no es el sustrato común que utilizamos para las otras plantas de interior. Que esas normalmente vienen con una porción de tierra negra y materia orgánica. El sustrato para las orquídeas principalmente es a base de cortezas de árbol. Principalmente de pino. También puede estar mezclado muchas veces con fibra de coco o algún otro material que le dé esa porosidad. Y también algunos nutrientes. ¿Por qué tiene que ser un sustrato poroso? Si se dan cuenta, ese sustrato va a permitir que el agua por aquí se filtre fácilmente. Porque las orquídeas no necesitan gran cantidad de agua. Entonces, cuando ustedes ponen agua en su orquídea, a través de ese sustrato va a pasar muy rápidamente. En el mercado, ustedes podrán encontrar una gran variedad de sustratos para orquídeas. Eso ya lo dejaré a su elección. Normalmente, las orquídeas vienen en una maceta color transparente. Esto no quiere decir que ustedes también van a poner a su orquídea en la nueva maceta. Y esta tiene que ser de color transparente. El material de la maceta es indistinto. Lo que sí es muy importante es que tiene que ser una maceta con muchos orificios de drenaje. Porque el agua tiene que salir fácilmente a través de ella. Por ejemplo, esta maceta tiene varios orificios. Esta va a ser la maceta que utilizaré para trasplantar a esta orquídea. Ahora, si ustedes nunca han manipulado una orquídea, debo decirles que tienen que hacerlo sin miedo. Créanme que no pasará absolutamente nada. La primera recomendación para sacar a su orquídea es que ligeramente den como una especie de masaje para poder aflojar la raíz de la planta. Porque no es como las otras plantas de interior que nosotros podemos introducir una palita, un cuchillo y va a salir fácilmente. No, no es así porque ustedes se dan cuenta cómo está adherida la raíz a las paredes de la maceta. Entonces, después de eso, intento jalar. No, le hace falta todavía. No ha despegado por completo la raíz. De esta manera es como decía de masajear. Miren, hagan así, sin miedo. No le pasará nada a la planta. Y listo. Hemos sacado a nuestra orquídea de la maceta. Como esta orquídea tenía varas florales, esta y esta, pero las flores se podrán dar cuenta que ya las tiró. Por eso es que haremos el cambio del sustrato. Ustedes podrían preguntarse, ¿cortó esta varita floral? Yo les diría que no. Recuerden que en esta vara floral, aquí hay nutrientes y agua que la planta necesita. Entonces, si ustedes lo cortan, de cierta manera se están llevando esos nutrientes que la planta los puede utilizar y aprovechar. Yo no los corto, entonces únicamente van a dejarlos ahí. Y cuando ellos se sequen por completo, ahora sí ya los podrán cortar. De momento, no los vamos a cortar. Con todo y esta vara floral, haremos el cambio del sustrato. Y cuando ustedes hayan retirado el sustrato de su orquídea, ahora sí será necesario llevárnosla al sustrato nuevo. Si tiene raíz que está seca, esa con unas tijeras las vamos a cortar. En este caso, no hay raíz seca. Pero ahora, les voy a dar otra recomendación. Por aquí tengo canela en polvo y lo que haré es que voy a poner canela en la raíz solamente para prevenir que en el momento que yo di ese masaje hubieran lesiones en la raíz. Entonces, con la canela en polvo, esta permite que esos cortes cicatricen más rápido. Y también que la planta no se vaya a infectar de algún virus, bacteria u hongo. Para eso, le ayudará la canela. Y ahora sí, dicho todo lo anterior, vamos a poner sustrato en nuestra maceta. Primero recomiendo poner una capa de ese sustrato y después presentar a la planta. Ok, aquí puse mucho sustrato. Voy a quitar un poco. Ahora sí. Mucho mejor. Y vamos a rellenar de sustrato. Y vamos a rellenar de sustrato. Si tuvieran algún pedacito de madera, les recomiendo que por las paredes de la maceta de cierta manera hagan presión para que el sustrato entre y se acomode perfectamente. Miren, algo así. Y listo. Ya tenemos a nuestra orquídea trasplantada, amigos. Aquí tenemos a otra orquídea. Ahora ustedes podrán notar que esta orquídea tiene mucha raíz aérea. Y la pregunta podría ser, ¿esta raíz aérea tengo que cortarla y llevarla a la nueva maceta? La respuesta, amigos, es que ustedes no tienen que cortar esta raíz aérea. Porque la planta de esta raíz está captando nutrientes y humedad que ella necesita. Entonces, si ella echó estas raíces aéreas, es con algún propósito. Así que tienen que conservar esta raíz aérea. Seguramente ahora se podrían estar preguntando, ¿el sustrato con el que venía mi orquídea y yo lo compré? ¿Lo puedo reutilizar? Yo les diría que no. Yo no reutilizo el sustrato. Yo le quito el sustrato a las orquídeas y lo desecho. No lo vuelvo a utilizar. Así que voy a limpiar a esta orquídea primero, quitándole todo el sustrato. Eso sí, siempre háganlo con mucho cuidado porque las raíces se adhieren a ese sustrato y no queremos romper esa raíz. Observen que con movimientos ligeros desprendemos el sustrato de la raíz sin romper raíz. Miren, ya casi terminamos. Y por aquí tengo otra orquídea más que vamos a trasplantar. Miren, esta también tiene raíz aérea, pero quiero mostrarles que esta hoja se ha quemado por el sol. Si ustedes se dan cuenta, este color amarillento, incluso esto que se ve claramente como una quemadura, esto es porque estuvo en una ventana al sol directo. Recomendaría que cortemos a esta hoja o esperen a que ella se muera. Si ustedes desean cortarla, cuando hagan el corte, únicamente van a poner también canela en polvo para que cicatrice el corte. Y haremos exactamente lo mismo. De cierta manera vamos a masajear para que nuestra orquídea salga de este recipiente. Cambiar el sustrato y listo. Miren amigos, increíble como la raíz toma la forma de la maceta. Si ustedes se preguntan, ¿cómo sé que la raíz está buena, que la raíz está sana? Pues básicamente la raíz tiene que tener este color, amigos. Cuando una orquídea está sana y está en desarrollo, pueden notar que las puntas son un poco más verdes. Miren, observan. Esto es que esta orquídea está creciendo. Entonces, como ya la maceta le quedaba muy pequeña, por eso teníamos que hacer el cambio del sustrato. Si ustedes observan, ya adentro de la maceta, que era esta maceta, le quedaba muy pequeña. Entonces, ahorita se irá a un nuevo espacio. Y presentamos a la orquídea. Y rellenamos con sustrato. Como esta orquídea, de cierta manera, en el centro tiene un hueco, tenemos que cubrir o rellenar ese hueco que está en el interior de la orquídea. Y aquí tenemos, amigos, a nuestras orquídeas, ahora sí, recién trasplantadas. ¿Debo regar a mi orquídea después de hacer el trasplante? Yo les diría que no, amigos. Porque recuerden que pusimos canela en polvo para prevenir si había algún corte. Entonces, queremos que esos cortes, si es que se hicieron, primero cicatricen y después podemos regar. Yo sugiero que después de una semana, pueden poner agua a su orquídea. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hicimos en este video, pues con mucho gusto aquí abajito en los comentarios me pueden hacer saber su duda que yo les responderé en cuanto puedo hacerlo. Y bien, amigos, así es como llegamos al final de este video. Muchas gracias porque estuvieron el día de hoy acompañándome. Muchas gracias también a todos los nuevos suscriptores. Yo soy su amigo, Martin Murillo, y me dio mucho gusto de tenerlos en este video conmigo. Les mando a todos un fuerte abrazo. Cuídense mucho, amigos. Los veo después. Bye, bye. Chau.